El talento de los niños y jóvenes será mostrado en una actividad gratuita que ofrecerán en esta comunidad del distrito de Daniel Flores. El concierto será el próximo viernes 17 de enero a partir de las 6 y media de la tarde en la Iglesia Católica de la localidad. Ese día se presentarán la Orquesta Infantil, la Orquesta Elemental, Canto y Flauta Dulce. El objetivo es dar a conocer el talento artístico de los estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!